Fue el primero en el mundo en ser contagiado con el virus de la influenza aviar de la nueva cepa H5N2. Pero el mexicano de 59 años no murió por este virus, sino por enfermedades multifactoriales como diabetes y complicaciones renales. La Organización Mundial de la Salud así lo aclaró. El paciente falleció debido a diversas complicaciones. Estuvo enfermo durante tres semanas. Luego fue al hospital por problemas respiratorios y allí murió. El vocero de la Organización Mundial de la Salud aseguró también que adelantan investigaciones sobre cómo contrajo el virus y que las 17 personas que tuvieron contacto con el paciente no dieron positivo al virus. Se está investigando si el paciente fue infectado por alguien que lo visitó o por algún contacto previo con algún animal afectado por el H5N2. Otra cepa anterior de la influenza aviar H5N1 que ha contagiado a vacas lecheras y se propaga en al menos nueve estados y 82 granjas en Estados Unidos, sin evidencia de cómo se ha transmitido a humanos, preocupa más a la comunidad científica de la Universidad de Pensilvania que desarrolla una vacuna que comenzará a ser probada este mes por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con aras a proteger las vacas y los trabajadores de granjas y reducir la mutación del virus. Lo que nos enseñó la pandemia de COVID-19 fue que algunas de estas tecnologías más nuevas se pueden utilizar para preparar rápidamente vacunas contra amenazas emergentes como el virus H5 y el trabajo particular en el que estamos involucrados con colegas en Pensilvania consistió en usar la misma tecnología que se usó para fabricar una vacuna contra el COVID, pero con antígenos de la influenza. Ángela González, Voz de América. Ángela González, Voz de América haha A